10 en este momento y próximamente en 90 días se estarán incorporando 10 camionetas más para fortalecer algo que nos preocupa a todos, el tema de la seguridad, de cómo nosotros podemos colaborar de acuerdo al trabajo que hace la Policía de la Provincia de Buenos Aires y desde el municipio, y esta inversión que se hace del Estado Municipal gracias al esfuerzo de la gente, porque es dinero del contribuyente que se ve reflejado en más prevención, teniendo en cuenta que se hace un esfuerzo muy importante porque vos calculás que estos 10 patrulleros más los 10 que van a venir complementando los que ya tenemos, o sea, se le sube y se le paga por adicional a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a la Policía local, para cubrir más radios de cobertura en lo que es la prevención, sumado a la inversión que se viene desarrollando en este tiempo de más de 120 millones de pesos para lo que es el nuevo centro de monitoreo, que nos va a dar la posibilidad a través de la planificación que hizo el municipio para albergar en nuestro municipio lo que es más de mil cámaras el día de mañana, un lugar que no existía, pero haciendo lo que no se ve y planificando la extensión de la cobertura de fibra óptica, inversión en tecnología, más lo que es lectores de patentes y demás que, bueno, algo que no estaba acá en Malvinas, entendiendo también que cuando la gente sufre un hecho delictivo no le preguntan de qué partido político es o a quién votó, sino que lo sufre y la verdad que nosotros trabajamos para tratar de evitar eso.